¿Qué es la incertidumbre? Y César nos comentará sobre la incertidumbre lingüística. ¿Se escucha interesante, no? ¡No se vayan! ¡Estamos en Espacio Libre! ¿Estás en la uni y de repente no puedes dejar de pensar qué sigue después? ¿En dónde puedo trabajar? No tengo experiencia. Siento que no estoy lista o listo para desempeñar mi carrera. Incluso puedes dudar de tus propios conocimientos. Ya sé, me pasó. Estando en la uni puede que se te olvide y solo dejes correr los días hasta que llegue el momento más esperado, pero el de verdadera duda, la graduación. Ese momento donde todos pensaron que no llegarías, incluso ni tú. Pero estando ahí, feliz con tu familia reunida y siendo el ejemplo de muchos, subiendo fotos a redes sociales y aventando el birrete, no sabes que también ese momento tan importante de tu vida viene acompañado de música dramática, por favor, incertidumbre laboral. Y aunque algunos ya pueden tener un futuro asegurado, no todo es tan fácil como parece. Y surgen preguntas diferentes como ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si no me sale? ¿Y si no sé y queda un ridículo? Por ejemplo, estas dos palabras y 20 letras son un perfecto agobio como para que te dé el bajo en el fin de semana, sin contar la presión que vas teniendo encima cada día y estas charlas incómodas de tus papás preocupados de que no consigues lo esperado o te encuentras estancado o vas fallando en tus actividades de trabajo o en el intento. Y no quiero pensar cómo la pasaron ustedes en pandemia, ¿eh? Si es que esa incertidumbre aún estaba con ustedes y ese sinfín de pensamientos que nos va hundiendo en la preocupación. Y es lógico, por naturaleza, el ser humano busca tener todo bajo control y esa certeza de que todo estará bien. Pero bueno, ok, ok, ya. Paremos un momento de tanto estrés. Mejor te digo cómo puedes afrontar este pequeño y a la vez inmenso mar de dudas. Separa las cosas que nos preocupan, aquellas que podemos controlar de las que no podemos controlar, es decir, aquello que está en nuestro campo de acción inmediata, como lo que pienso, lo que hago y de otras cosas que no dependan de mí, como lo que piensan otras personas, lo que hacen con el tiempo, etc. Acepta esos momentos de incertidumbre, ojo, sin compararse con los demás. Es lógico tener miedo y estar preocupados, pero es importante ver que podemos sacar de todo esto. Otra, ser flexible, es tener la mente abierta y estar en constante formación te ayudará a liberarte de sentir que no eres capaz. Último punto y muy importante, comunica al mundo que estás en búsqueda de empleo. Sean proactivos, motívense. Lo que sea que quieran para ustedes, no quiten el dedo del renglón. Se van a sorprender de todo lo que pueden lograr en tan poco. Sean pacientes y denle con todo. Después ustedes son los que se van a reír de la incertidumbre laboral. Amigos, yo recuerdo cuando estaba en el bachiller y estaba a punto de entrar a la universidad y decirme ¿Qué va a ser de mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Creo que todo el mundo ha pasado sobre esto, ¿no? ¡Veamos! Algo que se suele repetir mucho en nuestra vida es la indecisión ante alternativas en un momento determinado. Indecisión a la hora de elegir si cambio o no cambio de trabajo. Indecisión a la hora de saber si cambio o no cambio de residencia, de pareja, etc. Para esos momentos, tener la verdad absoluta por delante es casi imposible. Lo que sí podemos hacer es plantearnos cuestiones que nos hagan realmente tomar una decisión con determinación. Te invitaría a que si has vivido o vas a vivir estos momentos o alguien cercano a ti te lo plantea, le preguntes lo siguiente. ¿De qué sabes que te arrepentirías si no tomas esa decisión? El español fue dado a mi pueblo al final de una espada, introducido a fuerza en nuestras gargantas, afilado bajo la vigilancia constante de los colonizadores. Lo anterior es un fragmento de un poema de Ariana Brown, poeta chicana de Estados Unidos, donde ella, hablante del inglés, nos cuenta sobre la lengua de sus padres, el español. Sin embargo, también pone en discusión cómo llegó esta lengua a nuestro continente. En la lingüística existe un término llamado diglosia. Es un fenómeno de la lengua que surge cuando en una comunidad existen dos variantes de una misma lengua, una de las cuales es considerada más prestigiosa o con mayor aceptación, mientras que la otra variante será mal vista y sus usuarios estigmatizados como ignorantes o poco valiosos. Un ejemplo es cuando alguien se siente mal por decir aiga o ansina en lugares académicos o de ambiente fifí. Yo puedo hacerlo, pero porque soy una anarca prófuga de la academia a quien le gusta incomodar esos ambientes. Sin embargo, hay gente que no tiene ese privilegio. Otro ejemplo de diglosia puede ser en comunidades bilingües, donde se hablen dos o más lenguas, como suceden en barrios de Estados Unidos o Francia, donde la lengua con mayor prestigio será el inglés o el francés y las otras pasarán a considerarse menos por la población. Pero para no irnos tan lejos, este ejemplo ha pasado y sigue pasando en nuestro país. Muchos hablantes de náhuatl, otomí, totonaco, ayuc y varias otras lenguas indígenas en México deben enfrentarse a la diglosia por bilingüismo cuando, por la migración de sus comunidades de origen, deben llegar a las grandes ciudades buscando mejores condiciones de vida. Es en ese momento cuando se enfrentan a la diglosia por bilingüismo. Que, seamos sinceros, solo es otro nombre técnico y académico para el racismo y discriminación, por hablar una lengua que no tiene el supuesto prestigio del español. La lógica colonial del conquistado y el conquistador que sobrevive en un México racista como el nuestro nos dice que aquellos que hablan una lengua indígena son ciudadanos de segunda categoría. Y si no se pelea contra esta idea, es fácil que las lenguas se pierdan y con ellas una visión del mundo e incluso un mundo específico que los hablantes ven cuando se comunican. Yo soy prueba de esto. Del lado materno soy la segunda generación que no habla náhuatl. Y del lado paterno soy la primera. Reconozco la lengua. Sé de donde vengo. Comprendo algunas palabras, frases, algunas veces incluso oraciones. Pero no logró hablarla. Hubo un componente de racismo disfrazado o llamado por la Academia Diglosia que lo permitió, pero que ahora, desde lugares como este, intento combatir. ¿Qué diferencia hay entre lengua y dialecto? Sinceramente es bastante distinto y bastante raro distinguirlos, ¿no? Veamos. Todas se llaman lenguas porque la igualdad de las lenguas comienza desde el nombre. ¿Son lenguas o son idiomas los idiomas de los pueblos indígenas de este continente? No son dialectos. Un dialecto solo es una variedad de una lengua. Para respetar los derechos lingüísticos de las personas, la dignidad comienza desde el nombre. Por eso, todas se llaman lenguas. El temor es una de las emociones que pueden aparecer cuando nos enfrentamos a una situación imprevista. Saber que hay cosas que no podemos controlar nos puede atemorizar y llenar de dudas. A esta sensación se le conoce como incertidumbre emocional. La incertidumbre es quizá una de las emociones más difíciles de manejar porque todo se tambalea a tu alrededor. Parece que no hay de dónde agarrarse. Especialmente en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, en que no sabemos cuándo vamos a poder volver a ser una vida normal y después de una pandemia que afecta a todo el mundo. Nuestra vida está llena de momentos más o menos inciertos. Cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos una situación económica, los trabajos son también cada vez más inestables. Además, si piensas con frecuencia en el futuro y te presionas por ello, es muy probable que te enfrentes a una emoción. Para no dejarte dominar por sentimientos que afecten tu bienestar psicológico, es importante que aprendas a manejar tus emociones y a entender que no todo está bajo tu control. La intolerancia a la incertidumbre es parte de la depresión y de la ansiedad. Esto puede deberse a nuestra incapacidad para asumir y aceptar los cambios. Además, juega un papel importante en nuestra tendencia a preocuparnos en exceso. Un prestigioso psicólogo Ramón Valles refiere que podemos vivir en tres presentes. Presente pasado, estar en el presente dándole vueltas a situaciones pasadas. Presente futuro, estar en el presente dándole vueltas a lo que va a suceder. Presente, presente, estar aquí y ahora en la situación presente centrada en lo que podemos hacer el día de hoy. ¿En cuál te encuentras tú? ¿Qué puedes hacer ante la incertidumbre emocional? Actúa, es la clave. No te quedes esperando a que algo pase o a que tu temor más grande se vuelva realidad. Acepta que hay cosas que no puedes controlar y sigue adelante. Acepta que las cosas son inciertas, que la incertidumbre forma parte de nuestra existencia y que no podemos hacer todo bajo nuestro control. Acepta que tienes preocupaciones y miedos. Es totalmente normal. No intentes eliminarlos. Intenta compartirlos con alguien de confianza que sepas que te va a ayudar. Concéntrate en metas y acciones sencillas que sí puedes realizar. Sigue haciendo tus actividades habituales, sobre todo aquellas que te reconfortan para no caer en el hartazgo y la depresión. Confía en tus propias capacidades y recursos. Todo lo que has conseguido hasta ahora te hace ver que siempre te mueves hacia las soluciones y que eres, a pesar de todo, sobreviviente. Recuerda momentos donde has conseguido superar grandes inconvenientes y adversidades. Proyecta ese estado emocional al momento presente, estado de mayor tranquilidad, de confianza en tu capacidad y recursos y así conseguirás manejar un poco mejor la incertidumbre. Y como diría el maestro Confucio, no importa lo que hagas en la vida, hazlo con todo el corazón. Las emociones, amigos míos. Creo que todo mundo ha pasado esta etapa de conocer a alguien, ilusionarse, a ver qué pasa, qué no pasa, que te manden mensajes, que te dejen visto como mi Andy conmigo. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Así que nosotros tenemos un material preparado para todos ustedes. Veamos. sensaciones sensaciones cuando no es ahí. Te llena de una incertidumbre constante. Sientes que despierta tus inseguridades. No sientes tranquilidad. A veces te hace sentir que le importas mucho o otras parece que no existes. Sientes que le incómoda que le expreses tus sentimientos. Nunca te termina de dejar claro que siente por ti. No sientes que te hable con sinceridad. Juguemos algo. Levanta los dedos de una mano y baja uno por uno cuando sepas 100% cómo funciona lo que te mencionaré. Pero que realmente conozcas todo. Nada de si lo he escuchado o mi tía una vez me contó. Nada. 100% experto o experta. ¿Empezamos? Tanda. Tarjeta de crédito. Afore. Cetes. Udibonos. Yo nomás bajé una. Espero que hayas tenido más respuestas buenas que yo. Pero si bajaste menos de la mitad no te preocupes porque la realidad es que nuestra educación financiera es bien pobre. Incluso me atrevería a decir que es nula. Al menos yo no había escuchado de los CETES o los Udibonos hasta hace 6 meses y eso por curioso que los conocí aunque me cuesta trabajo entender todavía cómo funcionan. Pero justo eso es de lo que se aprovechan los bancos de la poca experiencia que tenemos en temas de los nineros. Según la encuesta nacional de inclusión financiera en IF 2021 sólo el 22.5% de la población de 18 a 70 años lleva un presupuesto o registro de sus ingresos y gastos. Es decir 3 de cada 4 personas gastan pero no anotan en qué. Ganan dinero pero no saben con exactitud en qué se les va. Otro dato alarmante a sólo el 56.6% le sobra dinero a fin de mes. El resto se truena los dedos esperando con ansias la quincena más cercano. Sin duda la educación financiera es necesaria y por más incierto que sea el futuro con la inflación si tenemos estos conocimientos básicos y nos ponemos truchas podremos saber cómo librarlas. De hecho la Conducef está preocupada porque los y las mexicanas conozcamos más sobre la educación financiera y por eso tienen un diplomado que puedes tomar de forma gratuita en la página diplomado.conducef.gov.mx Este tipo de herramientas y diplomado son muy necesarios porque tengo 28 años y al menos hasta los 23 que comencé mi vida laboral de forma profesional medio supe que era una fore y eso vemos porque sólo entendí que mi patrón iba a mandar un porcentaje de lo que me pagaría mensualmente a una bolsa que se acumularía para que si Dios me presta vida cuando tenga 65 pueda disponer de ese ahorradito para vivir o debí decir sobrevivir porque la realidad es bastante desalentadora una ocasión por andar puchando botones noté que en la aplicación de mi afore hay una calculadora para el retiro donde tú anotas cuánto podrías ahorrar al mes de forma voluntaria y te arroja la cifra de lo que te darán mensualmente en tu vejez sabemos que los salarios en general no son los mejores y entre renta transporte comidas y un gustito ya se nos fue gran porcentaje de nuestra quincena por lo cual ahorrar 500 pesos al mes suena más a un sacrificio que una inversión a futuro pero digamos que andamos muy dadivosos si le metemos mil pesos mensuales a la alcancía del ahorro ¿cuánto crees que te darán cuando cumpla 65 años? en el primer ejemplo el ahorro voluntario se calcula de unos 590 mil pesos por lo que cada mes llegaría a ti la maravillosa cantidad de 3 mil 57 pesos una babal ok si usamos la regla de 3 para el segundo ejemplo tendríamos 6515 pesos para vivir eso siendo muy muy optimistas en nuestro ahorro porque como te decía en un principio si es complicado por eso lo importante es empezar a ocuparnos en nuestras finanzas a futuro recuerda que si no sabemos hacia donde vamos terminaremos en cualquier lugar menos en el que queremos los dineros amigos míos los dineros ahorita que varios estamos viviendo solos o estamos entrando en esta etapa de independencia ¿qué onda con los dineros? de repente nada más veo 20 pesos en mi cuenta bancaria ¿qué está pasando? veamos día 26 de educación financiera te voy a hacer una pregunta para que reflexiones conmigo en momentos de incertidumbre como la que estamos viviendo actualmente con la guerra de Ukraine y Rusia y los efectos o posibles consecuencias que esto tendrá en la economía mundial ¿qué crees que es mejor? ¿paralizar tu economía y ahorrar lo máximo posible en cuenta corriente? o invertir tu dinero la mayoría de los analistas financieros lo tienen claro invertir ahora mismo es la mejor opción el mercado financiero hará que las monedas se desplomen el dólar y el euro valdrán menos por eso una buena opción es invertir tu dinero eso sí cuidado porque hay que hacerlo con un estudio financiero personalizado para adaptar el tipo de inversión a tu perfil güey ¿cuántas veces hemos visto el meme del Chims y nos quedamos pensando sí, compa te entiendo yo también tengo ansiedad también he pensado tanto las cosas al punto de llorar también he sentido que algo terrible me va a pasar y no es mi sentido arácnido y también siento mucha angustia y es que muchas veces enfrentarnos al mundo es una tarea que requiere de mucha rudeza cabeza fría inteligencia herramientas emocionales y si no las tenemos llegan las crisis existenciales que pueden durar poquito o toda la vida dependiendo de cada persona pero realmente que es existencial y el existencialismo para poder entender este concepto nos vamos a remontar a un planteamiento de Descartes que hemos oído millones de veces pienso luego existo que considera la idea como base del conocimiento de la realidad sin embargo cuando el naturalismo de finales del siglo XIX le dio la vuelta a esta frase ahora se convierte en un existo luego pienso es decir se plantea la existencia sobre la esencia lo que pone sobre la mesa el cuestionamiento constante sobre el sentido de la vida es así como hasta el siglo XX surge esta corriente cuya base es la búsqueda constante del fundamento de nuestra existencia que desemboca en la angustia generada por la propia absurdidad del mundo este pensamiento tiene tres escuelas la primera analiza la existencia desde una perspectiva cristiana encabezada por Kierkegaard y Marcel la segunda agnóstica con pensadores como Heidegger y Camus y la postura tea propuesta por Sartre al final el existencialismo nos lleva principalmente a tomar conciencia de que como seres humanos estamos inmersos en el mundo y la pregunta constante sobre el sentido de nuestra vida es lo que nos llevará hacia la plena comprensión de quiénes somos y qué queremos hacer ya sabemos que pensar y pensar y pensar y pensar genera angustia y ansiedad pero desde el existencialismo nos puede llevar a conocer la raíz de nuestra condición humana nuestra libertad e incluso llegar a encontrar el significado de nuestra vida ey pero no se confunda compi si su crisis es larga la terapia también puede ayudar y muchísimo como ya lo vimos existen muchos tipos de incertidumbres pero lo importante es sobreponernos a las dificultades y seguir adelante yo soy Pabloski y esto fue espacio libre la terapia la terapia la terapia la terapia Gracias por ver el video.